La semilla grande es peladita 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 ...en la pista de los monstruos... ...ahí pasa Martí al número 33... ...acelerando el tiquitito en toda máquina... ...con el número 104, Gabriel Alonso, el cubano, sigue asimilando al cartillo... ...cominando al abierto... ...categoría 85 centímetros cúbicos... ...preparado en la salida... ...la milla por el Cafuile... ...pasó bien el número 104, Gabriel Alonso... ...el número 100 se acerca del mar... ...organiza al suave... ...pasó bien por la pista de la Finicia Bella... ...en la segunda posición... ...24... ...ahí... ...da tregua... ...pasó bien la decorating... ...y a Rubio Alonso... ...el número 104... ...de la vida de Alonso... ...en la capilla número 5... ...de la vida de Alonso... ...entra el número 11 de la meta... ...Jonge Eiza... ...y volé... ...hacia el número 33... ...algueririano... ¡Jolá! ...y la punta viene... En el número 104, Rafael Alonso, el cubano sigue en la primera posición perfecta en el número 11. Orgenza Suárez, de la Vega, del equipo de Navarra. La Vega, del equipo de Navarra. En el 104, en el 8, en el 111, y en la oiga, aunque se va suave. Ahora, aquí en la luna, ahora que se va a subir, se acerca un poquito más sobre él, pero ahora viene a Lomso, cuando tiene la casera, se ha partir más rápido. Y aquí en el 104, en el 105, en el 101, y en el 105, en la Oiga-Hava, siempre haciéndolo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Vamos a ver, gracias, con un poquito de distancia, a ver si puede llegar el número 104. En la última vuelta, y en la última vuelta, y delante, el número 111, Monge Xan Suárez. Viene ganando la cadena, con distancia, a llegar a la meta, y con el aplauso del público, y en Dama, así, caballeros, ahí nos presentamos el día, Monge Xan Suárez, número 111. La balita, el segundo llegó el 104, Monge Xan Suárez. Viene ganando la cadena, con distancia, a llegar a la meta.